Música Escucha, espera, espera Hay un Marico que me manda aquí cerca de cerca de cero Oh si, sin duda weón Es que yo pensé que llegué ahí, marica, esa mierda es más caliente weón Toma, perra Vión, cómo sacé Es un animal, weón, mató a todo el equipo Que rara, weón Marica Qué joder Qué joder Qué joder Qué joder